Hola muy buenas fanáticos de los videojuegos, en el vídeo de hoy vamos a hablar de la historia de Diablo 4 para meternos en situación, para saber de qué va este juego Portal Zona MMORPG, artículo, dice un viaje infernal, el camino hacia Diablo 4 Vamos a ver la historia de Diablo 4, vamos a ver de qué va esta historia vamos a ver cuál es el hilo argumental, que me están dando muchas ganas de comprarlo era uno de los juegos que tenía que comprar, pero lo estoy viendo a 70 pavos y me está diciendo espérate un poquito, espérate tranquilo, Activision Blizzard, Microsoft, acuérdate Maca, acuérdate, vamos allá La historia, en Diablo 4 la historia y la narrativa continúan a partir de los acontecimientos de Diablo 3 basándose en la conclusión de ese juego El final de Diablo 3 dejó al mundo en cierto estado con dos líneas argumentales principales que resultan cruciales para la continuación de la historia En primer lugar era necesario abordar el destino de los Prime Evils los poderosos seres demoníacos tras los acontecimientos de Diablo 3 En segundo lugar la historia se centraba en el joven y prometedor Lora Telharadrim un personaje clave introducido en el juego anterior Además el estado del propio mundo era un factor importante ya que la humanidad sufría enormemente por las acciones de los segadores y la continua amenaza demoníaca La historia de Diablo 3 fue la hostia, o sea, es de lo mejorcito que he visto yo en action RPG y todas las cinemáticas y todo el doblaje y cómo lo hace Blizzard en ese punto es innegable que tienen algo, que tienen esa bendición para soltar esos juegos y hacer sentir algo La historia de Diablo 3 a mí me encantó, todas las actos, toda la historia, todos los caminos, todo lo que pasaba me encantó El impacto de los Prime Evils en el mundo y las consecuencias resultantes desempeñaron un papel importante en la configuración de la atmósfera y el escenario de Diablo 4 El estado de santuario y los aspectos del mundo abierto se vieron influidos por la presencia de estas poderosas entidades El mundo se convirtió en un lugar sombrío y peligroso con innumerables lugares religiosos destruidos y la humanidad luchando por reconstruirse y sobrevivir en medio del caos A pesar de la sombría, situación general, surgieron pequeños focos de esperanza y resistencia que representaban faros de luz y normalidad en medio de la oscuridad Me está recordando a una historia que me suena mucho que es la historia de nosotros, la historia de la humanidad Esto, hombre, Diablos, Diablos, puede ser que no vengan, así en forma de murciélago Pero Diablos vestidos de traje y corbata sí que hay unos pocos, ¿eh? Cronología, Diablos 4 tiene lugar aproximadamente 50 años después de los acontecimientos de Diablo 3, Reaper of the Souls Lo que permite explorar como el joven e idealista personaje de Lorat el Haradrim, ha evolucionado con el tiempo Este personaje representa clave de la orden de los Haradrim Encarna el conocimiento prohibido y la tutela centrales en el universo de Diablo La historia profundiza en sus expectativas, pensamientos y motivaciones ofreciendo una visión de su crecimiento y de los retos a los que se enfrenta El regreso de los Primebils era una cuestión más de cuándo y cómo, qué de sí Su presencia e influencia eran elementos vitales para mantener la esencia de la saga Diablo Sin los males primigenios no habría universo Diablo Por lo tanto, el equipo de desarrollo se centró en explorar las implicaciones y consecuencias del regreso de los Primebils más que en su mera existencia Desarrollar Diablo 4 a partir del final de Diablo 3 fue un proceso complejo Implicó reconciliar las diferentes direcciones tomadas por los juegos anteriores Y determinar cómo avanzar Se tomó la decisión creativa de volver a la oscuridad y a la atmósfera que recordaban a Diablo 1 y 2 Y al tiempo que se incorporaban los mejores aspectos de Diablo 3 Como el combate visceral centrado en la acción El objetivo era encontrar un equilibrio que capturase la esencia de los juegos anteriores Evitando al mismo tiempo un aire de superhéroes Las escenas iniciales del juego, sobre todo en el prólogo Pretendían establecer el tono, la violencia y el nivel de épica deseados para Diablo 4 Lilith, personaje central de Diablo 4, como hija del odio Aporta una perspectiva intrigante a la historia La rebelión de Lilith contra el orden establecido Y su inquebrantable visión del futuro la convierten en un personaje fascinante Su diseño refleja su naturaleza dual Encarnando tanto al mal como una mentalidad progresista La decisión de incluir personajes de juegos anteriores junto a Lilith Se debe al deseo de conectar tanto con los jugadores nuevos como con los veteranos Estos personajes han sido ampliamente rediseñados Para adaptarse a la evolución de la narrativa y al mundo de Diablo 4 Su inclusión añade profundidad y familiaridad a la vez Que permite nuevas historias y el desarrollo de los personajes Santuario, el escenario principal de la serie Diablo Juega un papel vital en Diablo 4 El objetivo era crear un mundo que resultara familiar a los jugadores Y al mismo tiempo presentar nuevas localizaciones Y explicar los cambios que se han producido a lo largo de 50 años Los males mayores y menores, al ser inmortales y adaptables Han abrazado la nueva era Contribuyendo a la naturaleza evolutiva de Santuario Y a los desafíos que presenta La creación de NPCs en Diablo 4 requirió una cuidadosa consideración de sus motivaciones, problemas y dudas Estos factores debían alinearse con temas principales del juego y contribuir a la tensión dramática de sus respectivas escenas El diseño de cada personaje desempeñó un papel crucial a la hora de transmitir sus objetivos y motivaciones con eficacia El objetivo era crear interacciones dinámicas y convincentes que engancharan a los jugadores y que hicieran la historia más dramática y cautivadora Y para terminar ya con toda esta explicación que yo creo que es bien completa Vamos con la narrativa La campaña de Diablo 4 contiene varios elementos atractivos El escenario presenta inmediatamente el regreso de personajes clave Y plantea preguntas sobre sus motivaciones y conflictos La idea central de Diablo, el eterno conflicto entre la luz y la oscuridad Sigue siendo un tema destacado A medida que los jugadores navegan por este conflicto como personajes humanos Se enfrentan al reto de encontrar su camino en medio del inminente choque entre poderosas fuerzas La inclusión de personajes como Loratel Haradrim Y sus motivaciones añade profundidad a la historia Y ofrece a los jugadores una perspectiva única La dirección narrativa y el arco de la campaña Se determinaron mediante una cuidadosa consideración de la historia general y de los personajes implicados El equipo participó en un proceso colaborativo de intercambio de ideas Combinando ideas creativas Y respetando los principios establecidos y la tradición de la serie Diablo Las lecciones aprendidas de juegos anteriores sirvieron de base para el desarrollo de Diablo 4 Garantizando que se mantuvieran los elementos centrales de la serie Al tiempo que se introducían contenidos nuevos y atractivos En resumen, Diablo continúa la historia de Diablo 3 Abordando las consecuencias de las acciones de los Prime Abils Y explorando el cambiante mundo de santuario El desarrollo del juego supuso un delicado equilibrio entre el regreso a las raíces oscuras y atmosféricas de la serie Y la incorporación de elementos exitosos de Diablo 3 La incorporación de nuevos personajes como Lilith junto con otros rediseñados Enriquece la narrativa y ofrece a los jugadores nuevos y veteranos una experiencia atractiva Los elementos atractivos de la campaña residen en su escenario inmediato El eterno conflicto entre la luz y la oscuridad Y los desafíos a los que se presentan los personajes humanos atrapados en medio de estas poderosas fuerzas El proceso de desarrollo se basó en el trabajo en equipo Un cuidadoso diseño de personajes Y el mantenimiento de los temas y principios fundamentales del universo Diablo Bueno, pues un trabajo bien hecho Un trabajo que se hace como se tiene que hacer Puede ser que en cierto modo toda esta explicación haya mucha parte de palabrería Que luego al final es más de lo mismo Es un juego RPG, es una acción RPG Con la temática de Diablo Pero bueno, nosotros sabemos que el folclore de este tipo de juegos Y más concretamente de esta saga de Blizzard Es bien especial Ellos le ponen todo el interés, toda la intención, todo el empeño Y de hecho, ese empeño es el que le hace tan especial Este tipo de cosas que nos han dicho en este artículo Es lo que hace tan especial a este juego El propio tratamiento que los desarrolladores le dan a su juego La importancia que le dan El hecho de coger y para poder promocionarlo Coger una iglesia y maquearla entera Y esas cosas que hacen Los trailers, la temática, todo en sí Es lo que le da el valor a esta saga de Diablo Espero que les haya gustado la explicación Un poquito larga, pero bueno Tenemos toda la explicación Ya sabemos toda la historia de Diablo 4 Y si alguien te pregunta Pues bueno, tú dirás Yo ya la sé Yo ya me la escuché en el canal de Maca Así que no hay problema Abrazo bien fuerte Muchas gracias por apoyar Nos vemos mañana Vamos que nos vamos